Si ella supiera que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse No te he conocido Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo No sospecha nada No, no, no De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobre está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no note de nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero O-o-o-o-o-o-o-o-o-o Oh oh, oh oh Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se aconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, es tu día Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, no Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Ya se siente la Navidad Diciendo bajito Que viene y se queda Y esas cosquillitas que van Trayendo a poquito Noche buena E imagino verte llegar Pintando sonrisas Callando la espera Que hoy lo malo aquí no estará Solo necesito Solo necesito Verte cerca Hace frío Tu heras Aquí dentro hay luz Mi mayor regalo Esta noche eres tú Que alegría Que alegría solo escuchar Palabras bonitas Que vienen Que vuelan Y salen de tu boca al compás Pidiéndome a gritos Que te quiera Y hoy veré Y hoy veré la estrella al pasar Y hará que recuerde Por siempre su estela Que yo no soy igual si no estás Que te abrazaré una vida entera De mi barco De mi barco vela De mi norte sur Mi mayor regalo Esta noche eres tú Navidad que llega Del inmenso azul Mi mejor regalo Mi vida Esta noche eres tú Esta noche eres tú Esta noche eres tú De mi barco vela De mi norte sur Mi mayor regalo Esta noche eres tú Navidad que llega Del inmenso sol Mi mejor regalo Mi vida esta noche eres tú Esta noche eres tú Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mis deseos pendientes Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte Tengo un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Ay, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Pa' que este amor, pa' que este amor crezca Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más 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 Cuántas veces te llamaba Te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas Y perdí Perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos, sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizonte nuevo Y cantar, cantar romper mi voz, gritando Y vencer al amor Y vencer al amor Una razón, cuatro besos y un portazo y un te quiero que me está matando Me está matando y me duele Quiero salir Abriré por fin, abriré por fin mis alas blancas Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Y volar y acariciar el cielo con mis manos Y olvidar mi dolor Inventar horizonte nuevo Y cantar, cantar, cantar romper mi voz, gritando y vencer Al amor Al amor Al amor Cuántas veces te llamaba, te llamaba Sola y triste, pero nunca estaba Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame Confiésame Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano Bebé Bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo Bebé En el sofá En el sofá En el sofá o en la cama En la cama Confiésame Confiésame el amor Y deja ya el amor Y deja ya el temor Respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Bebé Bebé Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se muera Pa' que me puedas beber entera Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna Pa' que no se muera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En el sofá o en la cama En el sofá o en la cama Me enamoré de tu alma Tu prisa, tu calma Tu ruido en la noche que me hace reír Dormiré en tus brazos Tu amor a distancia Porque no hay distancia Que me aleje de ti Estaba con el alcohol herido Odiando a cupido Nadando perdido Pa' duerme en el alcohol Recuerda esa noche Recuerda esa noche Que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Con el rizo contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejo sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Tú detrás de yo de white, eso no se hace más guay Si se nos filtra un video, coge más stream que igual Que no sobra la ropa si miro tu boca La quiero besar de una vez Mis problemas se resuelven contigo No me dudes ni un segundo, mi niño Que te quiero, te amo y te toco Que no quiero vivir de otro modo Que yo quiero un laguito en tu cama La llave de casa sentándose de frente a la ventana El cafecito en la mañana Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Seguro que me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Como lo hizo contigo Desnúdame, juega conmigo a ser La perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídate de todo lo que fui Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser En tu vida tan loca y absurda Como la mía, como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca No quemas que yo te voy a dar Todo el calor Que no te daba la barra del bar Donde te vi Yo por primera vez Donde aprendí Que se podía llorar también De alegría Soñando en tu boca Junto a la mía Junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ay, volvió loca Mi cabeza volvió loca